Como les dije señores, hoy estoy haciendo algo diferente, estoy juntándome ahora con los jugadores, pero también hay que juntarse con los gerentes, porque los gerentes son los que, ¿ustedes saben? Esa parte sí, ustedes la saben. Ramón Ramírez, que ya anteriormente hemos hablado, pero ahora exclusivamente vamos a hablar de las contrataciones del equipo Los Atléticos de Puerto Plata. Ramón, háblame de qué viene para Los Atléticos. Muy buenas tardes, o sea, nuevamente, darte las gracias que tú siempre me topes en un momento. Mira qué calor hace, darte las gracias, siempre estás pendiente a nosotros y al equipo de Los Atléticos de Puerto Plata. No, o sea, yo creo que tenemos un buen equipo, podemos empezar con un buen equipo, hemos tenido buena contratación. Mira el caso de Marco de León. Marco de León, el campo corto que has jugado con los Tigres. Ese mismo, si Dios nos permite jugar con nosotros. Creo que también Matriel Batista, que está en México jugando, Tigre Independiente. Así tenemos, ¿qué te digo? A Carlos Pimentel, César Pimentel, que es un tremendo piche con nosotros. A Silvio Pimentel, que está con nosotros, una de las contrataciones que hemos tenido. ¿Quién más? Tenemos muchísimos muchachos que hemos firmado. Mira que traemos a Ramón Mojena, un cubano. Sí, que lo vi justamente la semana pasada haciendo unas jugadas espectaculares. Y después fue que supe que era Mojena, que extremadamente serán cosas positivas. Ramón, tú que jugaste Grandes Ligas, sabes del juego, pero es tu primera vez como gerente. ¿Verdad? Yo tengo dos años ya con el equipo, porque el año pasado no jugaste. Sí, pero ahora, sí, porque este año es que va la candela. ¿Cuál tú entiendes que será el reto más grande para ti como gerente del equipo? ¿Cuál tú entiendes que va a ser el reto que yo tengo? El reto bueno diría yo ganar, porque eso es lo que va a ser algo positivo. No solamente para mí, porque en verdad me interesaría, sino para Puerto Plata entero. Ese sería el reto mío, que nosotros podamos ganar. Hacemos un conjunto de peloteros, un conjunto bueno, técnico también, pero el punto clave sería ganar. Tú sabes, yo creo que ese es el reto más grande que podemos tener. ¿Cómo está la química? ¿Cómo está la química? Yo me he infiltrado en los jugadores, ellos me ven como un jugador, sí, pero yo lo que soy infiltrado, señores, realmente. ¿Y cómo tú, desde arriba, ves la armonía del equipo? ¿Cómo tú estás viendo eso? Yo la veo muy positiva. O sea, quiero decirte que esto no es simplemente hoy o en este juego que hemos jugado, sino desde el comienzo del año, que se ha comenzado desde el cuerpo técnico, tanto con Nelson Liriano como con Víctor Marte, más los coches que tiene al lado Ramón Bonilla, Rafael Reynoso. Bueno, desde ahí comienza todo, desde las cabezas. Y cuando vemos a los muchachos con ese gran interés de aquí más de Puerto Plata, pues, jugar. Yo digo que la química está súper bien, porque tenemos un equipo que podemos participar y podemos ser campeón. ¿Cómo te hizo sentir saber la noticia que ayer, por fin, esa ola de que sí, de que no, de que viene, de que no viene? Pero ya definitivamente, el día 10 de agosto, Puerto Plata tiene inauguración y el estadio José Briceño y los atléticos de Puerto Plata. ¿Cómo, en la manera personal, cómo te hace sentir eso? La manera personal me hace sentir súper feliz, porque, vuelvo y te digo, el hecho de que yo tenga algo que hacer, algo que enseñar, tú ves, de mi parte, me hace sentir feliz porque yo soy de Puerto Plata, eso es lo primero, eso es lo primero, Rocía, es que yo soy de Puerto Plata y me gustaría ver si está funcionando, no simplemente para lo atlético, sino para un invierno. Sí, claro. Puede ser posible, tú ves. Entonces, ¿qué más contento pudiera sentirse un Puerto Plata y yo debe estar yo funcionando? ¿Verdad que sí? Y más yo sé parte del equipo, lo atlético, y estar con ellos yo también participando. ¿Sabes que ya la entrevista se acabó, pero dejé la pelota? ¿Por qué tú tienes miedo de enfrentarte a mí? Tú tienes miedo, he dejado la pelota, sí, porque la dejé, porque es que tú nunca... Yo aquí también esto, papi, ya, no puede haber pelota, vamos a buscarla a mí, vamos a buscarla a mí, vamos a buscarla a mí. Señores, seguimos aquí. Vamos a ver ahí, es allá, es allá arriba, es que se va a saber que lo que... Es que vamos a hacer lo que nos tenemos que enfrentar, para ver que lo que... Esa es la parte importante. Esa es el cambio. Vamos a pillar ahora, ya. Ah, falta de la vez. Ah, pero no te traigo el chín que te da bien. Bien, señores, de esta manera llegamos al final de este recorrido por las prácticas, los atléticos de Puerto Plata. Como jugador, me faltan algunas cositas, voy a seguir practicando, por eso faltan más prácticas, para que entonces esto esté bien. Así que, atentos y pendientes, que ahora es que falta mambo. El día 10, en el Estadio José Briseño, Béisbol. Si quieres formar parte de nuestros patrocinadores, contáctanos al 809-952-7291. Los Atléticos de Puerto Plata, el nuevo equipo de la novia del Atlántico. En farmacia ya se ve. Lo primero es servirte. Después, es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos. Medicamentos originales con la mejor calidad. Visítanos en la calle 5, número 14, Los Bordas, Puerto Plata, República Dominicana. Servicio a domicilio, llamando al 829-253-0074 y al 829-864-9325. Laboramos de lunes a sábado, de 7.30 de la mañana a 9 de la noche. Los domingos y días feriados, de 7.30 de la mañana a 8 de la noche. Farmacia ya se ve. Somos calidad y seguridad en nuestros servicios. Ahora, Deportes con Josías Gómez. Deportes con Josías Gómez. Deportes con Josias Gómez. Deportes con Josías Gómez. Gracias.